La sección de revisión de la JEP estudia la insólita situación que se presentó con la carta en la que le pedía a Estados Unidos las pruebas contra Jesús Santrich y que nunca llegó a ese país. La ministra de Justicia aseguró que hubo un problema con el servicio postal. La polémica empezó con la declaración de la ministra de Justicia en relación a la pérdida de una carta rogatoria enviada el pasado 3 de diciembre por la JEP a Estados Unidos solicitando pruebas en el trámite de extradición de Jesús Santrich. Hacemos la carta, la ponemos por 472 que por ley los ministerios estamos obligados. El pasado lunes la JEP dio por entendido que las pruebas solicitadas a Estados Unidos no llegaron. La defensa de Santrich aseguró que el trámite en la JEP no debe ser suspendido. Toda vez que se prolongaría la privación de su libertad. Noticias RCN se comunicó con 472, empresa encargada de hacer el envío quienes manifestaron que están haciendo una reconstrucción del recorrido de la carta. La ministra de Justicia en relación a la JEP a Estados Unidos no llegaron.